Muchas gracias por su asistente y participación. Creo que hay personas a las que no hace falta presentar y con la causa de empezar la presentación de la publicación de García, Carmen Amisté, y a la que queremos iniciar la participación. Gracias. Y desde aquí le mando un saludo y una raza sobre este libro que está acentuado en estos días. Julio Cusquera de García, que es el director de la Universidad de Italia. Muchas cosas que decir al respecto. Me pedí que tengo un pequeño texto precisamente sobre lo que he leído, sobre lo que nos trae este libro del jugador de la Universidad de Bosé. Y bueno, pues, yo quisiera empezar con un tema que toda la reunión estamos a un año, un día de distancia, de la fecha en que el Estado Grazo, Fernández Torroña y otros diputados portaron una agresiva manta en el Congreso de la Unión en la que en términos ideológicos se sancían a Felipe Caterón Román y la parte gobernadora del país por padecer problemas de los maestros. La excepción de la manta provocó fuertes reacciones y se terminó por revertir la sesión en el Congreso. La estación de Juan Julián fue informada de los medios de comunicación, fue editorializada por muchos, incluida quienes se sienten. No es este momento para retallar, volver a hablar, que se cumplió a esta revista en esas fechas, pero sí cabe recordar que se perdió y se recuperó la existencia de un noticiero en aquelas cien días, un capítulo inédito en la historia de la Revolución Mexicana. El punto de origen de esta historia fue la decisión en el gobierno de no sumar esas cosas de voces que culminaban con los decícitos a los que cortaban la manta por pocos, impertinentes y desecuosos. Sino de formar preguntas dirigidas a la presidencia para que respondieran si había o no un problema de esta naturaleza en que encabeza la presidencia de la de la política. Se señalaba como obvio que el estado de salud de un mandatario es, desde luego, un tema de interés ético. No hubo respuesta a las preguntas específicas, lo que hubo fue una reacción autoritaria y desestrada, un berrínico de notables proporciones, una personalidad preparada. ¿Tú dejarías infusir a un borracho o a otro? No, ¿verdad? ¿Y por qué lo dejarías conducir a un país? Decía la manta que ciertamente era insolente por palaciar un tema así, de esa forma, siendo tan delicada. El tema vuelve a ser, a empezar a explicar este, el nuevo libro de Don Julio Schellen en la revista Proceso. Don Julio, el legendario periodista mexicano, ha puesto por este y otras menas su iniciativa mirada en la cultura de Felipe Calderón y de Mocos, el hombre que llegó en medio de escala lo que dijo Naciones a la presidencia de México en los dos y seis. En Calderón y el cuerpo de Perón, de Gijalón, se ponen ciertos comportamientos del hombre público y algunos rasgos de personalidad y finales de quien hoy ejerce el más importante cargo del poder político en este país. Se retrata de diferentes maneras a quien ha dirigido a este país, un país que se encuentra en este final de un sexenio como el que estamos viviendo, con un panorama de salvador en muchos de los hábitos públicos, empezando por supuesto con el tema de la violencia y 60.000 muertos, que se dice fácil que no están ahí. Con el evento documental de cien de vistas del alto alcance, los públicos que se ponen a algunos de los hábitos más descriptivos y descartados de una personalidad política como la de Calderón. Conversaciones que se han tomado días y horas a la revista con sus interlocutores, con las que va entrenando al personaje, autoritario, ingrato, aficionado a la vida, intolerante, como reza la frase utilizada por proceso para anunciar en sus páginas el adentro y el anuncio de la aparición del peligro. Voces y palabras sobre las de Manuel Espino, primero presidente y después expulsado de ser otro partido. Alfonso Brasso, quien fuera secretario particular y vicente post, colaborador central y empresarial de Colosio. Luis Correa Mena, yucateco y amigo coordinador de campaña de Carlos Castillo y Brasso, que recuerda a la locura y el trotos el trato de digno y gusto y vencido y mucho más que venido y dominó a su padre político Castillo Brasso. Se pone también una ilustrativa y importante anécdota contada por Gustavo Carrafán, el expresidente de PRI que le cuenta a Sheve una anécdota sobre unos números que le quería regalar a Calderón. Y como es la anécdota, revela cómo su padre Luis Calderón le enseñó dice Carrafán que le dijo que le enseñó a odiar al niño. Las páginas de libro recogen algunos documentos sobre asuntos ocurridos en los 2006, como las transferencias de pago por casos de crán o facturas por conceptos como captura de datos desensatizantes de cálida de la sección nacional y otros. Son apenas pistas de aquello que nunca se terminó de investigar. De los testimonios recabados los de Espino resultan denomedores en todas las cosas por el detalle y la precisión anecdótica. Contar todo en sus palabras anticipando tal vez un efecto deseado Espino le trae por ejemplo una reunión con Calderón en un conocido restaurante de insurgientes aquí en la capital de la República Mexicana. Un restaurante preguntado por Felipe Calderón y sus allegados hace algunos años. No hay lugar para la duda de que el expresidente del PAN quiere dejar sentado que Calderón ha tenido de alguna manera problemas sobre la bebida. Nada para tomar reuniones donde beben y discuten los dos panistas. En algún punto nada la llegada de Margarida Zavala quien le rechaga la pregunta que se impute reiterar. Y cita don Julio lo que le contesta. Felipe te está gustando no te recordes tu chocer me dice que no me puede decir dónde estás lo consejo que viene para ver y por eso estoy aquí ya que esperaba que me llegas a tomar. Es apenas un fragmento de varias conferencias que sobre este delicado tema que debemos aprender precisamente de su dimensión con lo que significa que el alcance pueda tener precisamente este que es uno de los ángulos retratados en este libro de don Julio Scherer García. Dejo hasta aquí algunas referencias al libro en donde se retrata al co-presidente en esto pero digo también que don Julio pretende retratar el cuerpo entero o la parte del cuerpo que alcanza por la edad de Felipe Gallón y digo también que se retrata a sí mismo don Julio el autor en algunas partes don Julio va revelando pedazos de su propia geografía y va contando a Palderón pero también va contando partes de Chine va contando a la presidencia de la República va rescatando testimonios de vistas elementos de información que nos permiten tener esto que como diría la Reyes Omeya en su artículo de reforma de estos días empieza a ser el inicio de los juicios precisamente a Felipe Gallón el juicio de la historia para decirlo en los términos que se suele hablar de esos términos evidentemente que ya empezó y don Julio es de los primeros que se describe precisamente para este ejercicio su hijo Julio también ha acordado elementos desde la respectiva política para analizar para colocar en perspectiva lo que se hizo ahora cierto es un sexenio analizado de una en mil maneras desde todos los años posibles y desde el ámbito periodístico don Julio Scherer aporta la ley de un hombre entero pero digo que aporta parte del recado de la biblioteca y la biología aporta parte del recado de don Julio Scherer y no puedo evitar compartir con ustedes la lectura de una de estas partes me ha sobrecogido leer precisamente una historia contada por don Julio en este texto y contada a Manuel Espino en esas largas conversaciones desde que también la verdad es un reto de un momento más de la vida dice dice don Julio la verdad con nuestras charlas del destino Scherer que la concepción de su destino lo movió a la última a continuar en parte de las narraciones que le hacía de la propia biología de don Julio Scherer esta es una historia en donde don Julio narra como es que va viviendo su padre y don Julio narra como es el momento dramático donde lo está jugando y tiene ese filipo de tentación de cerrar la llave de la vida que lo mantenía en el hospital dice don Julio que esta concepción de la presión de destino lo llevó a seguir en el hospital y le contó siempre el destino le contó que al lado de Vicente de dinero y de tritimazo se reviene el proceso para la paz de Dios y su labor y ahí se hizo una historia que guardó en uno de los cartones del destino estáis víctima de la escala mi padre perdió una larga agonía niño a los 70 años se llevaba continuamente la mano derecha al sexo y sus ojos polibundos brillaban la nariz en un pastel de chocular impedido para traser el baño privado por el movimiento en un sillón o en su cama de hospital engordaba las hojas mi padre ganaba peso al mismo tiempo que mi madre lo perdía cada día más débil su sonrisa desaparecía en un rostro provocó sin el alma en la relación milagreísima asignada de padre en el segundo físico de explica la ley que no tiene y le viviste mi madre mis hermanos Hugo y más Susana y yo nos alternábamos para violar la noche contra lo que restaba todo como de tu niño durante ese lazo permaneciamos uno a uno con los ojos en la corriente de oxígeno que fluían en los estados bebés hasta sus muertes desechos padezco escribe lo que se llama oído duro incapacitado para desechar la pobreza cristalina del sentido mi padre en el ecuario para el fin habría estudiado para mí el universo inegado de la música habla de la música habla de su madre habla de los niños una noche llegando mi turno de guardia advertí con la caridad de la certeza que mi padre arrastraba a mi madre a un fin premanitivo de un justo la llevaba consigo y los estrellamos juntos pensé sin oxígeno por todo paso del aire y humo a un organismo exhausto mi padre debería existir en ese momento me puse de pie dispuesto a desprender de su chufre que en el caso tuvo que aborrecía como a un cepillo unos segundos y ya me dije descansaremos todos tembloros a sus piernas vencido volvía a las sillas sin brazos y de la espalda recta deliberadamente incómoda para perder el sueño a distancia frente a un anciano que vivía solo él y yo que recriminaba la fuerza de su corazón tiempo después hice partícipes de la película historia a veces se leyeron a Enrique Maza y a Carmen Sicilia íntimos con nosotros les dividí posiblemente la educación religiosa y las románticas que se se puede el de a Fella de tantos años haber detenido mi mano en el momento de suicidio no me dijo Vicente mantuviste el oxígeno conectado a tu padre porque eres a fe Javier y por terminar la discutir es clara Dios o la cara me quedo con Dios te equivocas Vicente me tengo por acróstico no niego ni afirmo la existencia de Dios digo simplemente no sé rotudo como es Vicente repuso que mis circunstancias él no habría vacilado a concluir por una vida ya terminada que tanto daño causaba consideraba que Dios el Dios de la mejor y la misericordia que se había cumplido desde niño no podría haber consentido tan mal la decisión que daría en su conciencia algo que me entendía por buscar la vida pretendí conocer la razón de su creencia y la respuesta me llegó rámica creo por omisión y también por atención familiar no quedó ahí Vicente llevado por la fe a lo que vivía en Dios como inspiración mirándonos escuché palabras que no produjo pero sentí desaría su fuerza para este es apenas un momento en los que retratan a Julio sobre sí mismo tan valioso es el retrato de Julio Sheve sobre Felipe Gatrón en el cuerpo entero como valiosas son estas estampas del propio Julio Sheve gracias Sheve sin todo caso por retratar a uno y al otro y gracias a los que están aquí por permitir que me gustan gracias muchas gracias